Me decías que tú eras diferente a las demás Me decías que no te compare Me decías que una dama así se hace respetar Me decías que no te compare Que porque una ex me hizo sufrir, me hizo llorar, me pagó muy mal No significa que tú seas igual Y hoy descubrí que tienes razón Tú no eres igual, tú eres peor, mucho peor Y hoy descubrí tu sucia traición Tú no eres igual, tú eres peor, mucho peor que la anterior Porque me mientes, mientes, que bien mientes, mientes Tú me mientes, mientes, mucho más Porque me mientes, mientes, que bien mientes, mientes Vuelve y mientes, mientes, mucho más Que diferente eso es verdad Con los jefes, John Lexi y Dean Ray Michael Rosero y aquí seguimos pisando firme compadre Me decías que eras diferente Que no te compare porque eso te ofende Que porque una ex me hizo sufrir, me hizo llorar, me pagó muy mal No significa que tú seas igual Y hoy descubrí que tienes razón Tú no eres igual, tú eres peor, mucho peor Y hoy descubrí tu sucia traición Tú no eres igual, tú eres peor, mucho peor De lo que el anterior ¿Por qué me mientes? Mientes Que bien mientes Mientes Tú me mientes Mientes Mucho más Porque me mientes, mientes, que bien mientes, mientes Vuelve y mientes, mientes mucho más Porque me mientes, mientes, que bien mientes, mientes Tú me mientes, mientes mucho más Que diferente eso es verdad Gracias por ver el video